Música Soy de Carrero Señor y por terreno me haces encontrar Dice Señor, dice ya vaina Es la música de la Cierre Coliente Música Soy de Carrero Señor y por terreno me haces encontrar Seguro cualquier apariencia, donde les parezco Siempre traigo el alma Este baño no lupa 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 Este baño no lupa